Muy buenos a todos, John Kidd de la Cienciología. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú Retas y Yo Juego. Esta sección del canal en la que vosotros me retáis a cualquier juego que os parezca difícil o extraño o algo. Y yo pues me enfrento a este reto. Entre todas vuestras propuestas siempre selecciono el juego que a mí me parezca. Y en esta ocasión he seleccionado al Mega Man 1, un videojuego de la NES, de la clásica Nintendo de 19... No, el juego es de 1987, que es el año en el que yo nací. Y entonces me apareció un buen juego para jugar tranquilamente. Hoy que estoy calmado y veo que voy a poder superar la prueba. Y al menos, no sé si pasarme el juego, pero avanzar bastante yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo me crié con esta época de los 8 bits. Entonces es algo que llevo dentro de mí en la sangre y en el escroto. Entonces seguramente lo voy a hacer mucho mejor que en anteriores episodios que no nos ha ido del todo bien con esta serie. Pero me voy a redimir con esto. Así que vamos a empezar a ver. Ahí estamos. Yo qué sé, empezamos... Aquí se supone que puedo elegir el mapa que quiero jugar. Ah, este mismo. Me da un punto, 100.000 puntos. Bastantes puntos. A ver, controles primero. Las flechas. Para disparar. Y para saltar. Ya está. Ya lo tengo. Son dos botones y es que esto es super simple. A ver. Y esto no lo puedo matar. Pues parece que no. Parece que solo lo puedo dejar bloqueado. Bueno, no pasa nada. Hostias. Estos juegos siempre los hacían un poquito difíciles al principio y luego ya iban aumentando la dificultad. ¿Qué pasa? Que no tengo ángulo para saltar ahí. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Y por qué salto encima? Yo también soy retrasado. A ver. Hay que esperar que... Vamos a ver. Vamos a ver. Son dos botones los que tengo que apretar. No es tan complicado. A ver. A ver. Le paramos... Sí, le paramos en la puta esquina para saltar encima y romperme los pies. La madre que me vario. Otra vez. A ver. Quita. No puede ser tan complicado este juego. Vale. A ver. Menos mal que este juego no es de los que me dan un toque y ya muero. Porque si no ya habría muerto 17 veces. Así que tengo bastantes oportunidades de pasarme esta mierda. Si esto es habilidad. Esto es... Bueno, habilidad y aprenderse todos los trucos que tiene. Seguro que tiene truco. Seguro que tiene una combinación de teclas. Aunque son dos botones. No sé. Bueno. La primera vida. Tomar por culo. Vamos a ver. Lo paramos ahí. No. Y vuelvo a saltar encima suya. Me estoy... Me está poniendo nervioso esta pantalla. Pero bueno. Encima la musiquilla. Que te ponen ahí como venga. Que no pasa nada. Que todo va de buen rollo el juego. Esto es una puta cabronada de juego. O sea, hombre. Para ser el primer trozo del nivel. O sea. Puede ser un poco más complicado. O sea. ¿Quién cojones ha medido la dificultad de este juego? Un mon... Joder. Está a puntito. A puntito cojones. Qué retraso. Madre de Dios. Bueno. Esto es lamentable. Llevo cinco minutos. Jugando a este juego. A esta pantalla. A este nivel. Es que no he pasado ni... Ni lo que es del... No he llegado arriba. No he pasado. A ver. ¿Y ahora qué pasa? Joder. Que le estoy dando otro botón. Madre mía. A ver. Hostias. Bueno. Hay gente mala jugando a videojuegos. Y luego estoy yo. Bien. Bien. Uy. Eh. Bien. Bien. Ya hemos pasado el nivel. Ya está. Ya hemos subido de pantalla. Coño. No. Ya había subido. Hostia. Ya había subido. Me gustaría conocer al hijo de puta que programó esta primera pantalla. Este primer nivel. Este comienzo de mapa. Para decirle cuatro cositas. Me iba a cagar en su puta madre. Luego. Luego investigo. ¿Quién coño ha programado esta mierda? Madre mía. Esta dificultad es infernal. Esta G select. No puedo. No puedo seleccionar. Ah. Y no puedo. Me pone. Esta G select. Y no puedo cambiarlo. ¿Qué cojones es esto? No. Pero esto me lo paso yo como que me llamo cojón. Eso pone en mi DNI. Doy pena jugando. Doy. Auténtica pena. Joder. Pero como puedo ser tan vomitivo jugando a esto. Es que doy auténtico asco. Y me quedo parado. ¿Por qué me quedo parado? ¿Por qué me quedo parado? Es que me repugno a mí mismo. Hostia ya. Bueno, he dicho que no me iba a poner nervioso. No pasa nada. Yo esto me lo paso. Y salto encima de los... Bien, 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 bien. Ya llego. Ahí, hostia. A ver. No. No, 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 no. Uf, uf, uf. Venga, concentración. No caigamos ahora en la trampa otra vez. Pero si es que... A ver. Salta para allá. Para allá. Salta. Eh. Salta. ¿Qué es... ¿Qué es esta mierda? Que no me responde los putos controles. Otra vez no. Madre mía, qué malo soy. Qué lamentable. Qué asco. Qué pena. O sea, hay gente que nace con dos pies izquierdos. Yo tengo dos putos muñones. O sea, pones a un cerdo que no tiene dedo gordo. No tiene dedos. Tiene pezuñas. Lo pones en este puto de glau y juega mejor que yo. Me cago en Dios. Bueno. Bueno, ya me está hinchando las pelotas el Mega Man este con su pinta de maricón y vestido de azul. No puede ser, joder. No puede ser. Yo tengo que tener algún tipo de problema. Alguna enfermedad o algo que no me deja jugar bien. Esto no es normal. Por favor. Es que no soy capaz de pasar ni del primer puto ladrillo. Bueno, esto es lamentable. Esto es vergonzoso. Vamos a ver. Pero es... Madre de Dios. Que es un puto saltito. Madre mía, cómo apesto. Madre mía, cómo apesto. Cómo apesto. O sea, pones, por ejemplo, yo qué sé. A Stephen Hawking. Me lo traigo aquí. Le pongo encima el teclado. Le hago que cague. Stephen Hawking. No pongo ni un dedo. Y seguro que en 20 minutos... Es que mirad. Es que lo voy a poner... Aquí para que se grave. Es que llevo más de 20 minutos jugando a esta puta mierda. Y no he pasado... Es que no... No he avanzado ni 10 metros en este puto juego. Y Stephen Hawking cagando encima del teclado. Seguro que hace más que yo. Me cago en Dios. Cómo puedo tener... Es que qué asco de manos. Es que para qué cojones juego esta mierda. Con lo tranquilito que estaba yo... Puto juego de mierda, joder.